Música Llora la carecita de la esquina sonría y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día mozo de ponta y ancha y una muchacha que me quería tengo varonía entero a sorillero en alma mía sigue llorando al campo y en la esquina palpita con su color de tango en la calcita Música Carancampo vuelvo a bailar y al recortar una sentada sobre el rango en la parada de tu enago almidonada te batió Carancampo y el taconear y la luz de la arca sobre el pantalón cuando a tu lado tiramos pudo en mi corazón grita la carecita su larga cuita marega si lo que por la cera de bando a nera nos lleva vamos de nuevo a vida para que siga con tu baila vamos de nuevo a vida para que siga con tu baila la vieja esquina está llamando vamos de nuevo a vida para que siga con tu baila esta canción que rueda la carecita esta canción que rueda la carecita a a a a a a ¡Suscríbete al canal!